Música Vale Vale, todo grabando bien, perfecto Vale, guay Esto no lo subimos, a ver que tal A ver, a ver que tal Joder, es que se ve de puta madre Está más guapo El tema de la visión nocturna está mazo guapa, en verdad Para que nos vamos a engañar Helicóptero tal Están guapas las animaciones de las almas Ojo tú Onda Está mazo guapo, tío La animación de las almas, eh Es un muy rollo Black Ops 2 En la zape, pues vuelve Vale, la AK la hemos visto Que bueno, es normalísimo la AK Dios, tú Dios, cómo se ve, tú Es Onda, anda, anda Y además Logo Anda, el cuchillo arrojadífico vuelve Tú, qué guapo Pintaza, eh Tiene este color útil Lo que pasa es que las armas Lo que pasa es que la pistola es apagada Y tiene un guapo de todo eso Anda, tú, el Jagannath Ahí está Bueno, esto ya se sabía Que el Jagannath volvía Ha habido filtraciones Eso sí Me gustaría que sea más gore, tío En plan Más sangre y tal La música está guapa, tío Toma, helicóptero Lo ha tomado por culo Se sigue grabando Vale, sí, perfecto, tío Los tanques Ah, esto es desde el What's War Tío, no se ve Los tanques en el multiplayer Hostia, si es verdad Esto El problema es que tengo miedo Porque Nada lo digo Esto puede ser la nuclear No, no, esto es el mesino Vale, perfecto Yo, tú, la nuclear Al ser tanques Tiene que haber mapas grandes Anda, la Majo No, tú Ni tan mal Vale, la Busy y Betty Vuelven otra vez Está guay, tío No, a ver Me he puesto a reaccionar, tío Está de puta madre Así os lo digo Hombre, 25 de octubre Entonces ya sabía Anda, tú Open Beta Anda, anda, anda Esto no me lo sabía Anda, se necesita código Puntazo Puntazo Sinceramente Puntazo Un video muy cortito Mi reacción Que no ha sido gran cosa Ahora Vamos a pararlo Ya, ya me Ya, ya Ya lo seguiré viendo Vamos a dejar un pedazo De like Sinceramente Me mola Me mola A ver De lo que he visto Es que le falta chicha Es que Está muy chulo Para que no nos engañan No voy a poner aquí Oh, no sé qué Tal y cual Y nada Tampoco voy a decir Que es el mejor Call of Duty Pero a simple vista Se ve súper bien El motográfico La han cambiado bastante No me gusta el tema De las pipas Que le he visto Que tienen mucho retroceso Hace pum Y se va muchísimo para allá Pero bueno Supongo que será una pipa Bueno, son muy típicos De las Magnum y tal Pero vamos Es que yo lo he visto Muy chulo Hemos visto la Type Creo Creo que es la Type O la Type Creo que sí, vamos Creo que sí, vamos Que la cogí así Y la apuntaba Con la mirilla láser O sea que tenemos Como tres formas de apuntar En plan con la mirilla normal Luego tenemos la que se gira Y luego tenemos con la láser O sea que sinceramente Ni tan mal Me gusta Me gusta bastante Bueno, aquí todo el mundo Bueno, aquí he puesto Un comentario de Club Y muere O sea que ni tan mal Tío Y aquí bueno Cosplay sí Lo hemos visto Va a haber fuego En plan entre consolas Es decir que Se va a poder jugar Con los de Play Con los de PC Xbox Se va a poder jugar Es decir que tú vas a poder Jugar siempre con los de Play 4 Si juegas con un colega de PC Pues ya ahí Se juntan los servidores de PC Y Play 4 Pero si estás jugando en Play 4 Solo con los de Play 4 Eso está Lo veo que está muy bien O sea que en realidad Me ha gustado Un nota Le doy un 7 sinceramente Un 7 por los cambios Si no le daría un 6 Como siempre En realidad Como todos los años Siempre le doy un 6 Y luego ya mejorando Como por ejemplo Black Ops 4 Que Black Ops 4 Le daría yo un 8 Ahora mismo Como está el juego O sea que nada chavales Nada más que contaros Me despido por aquí Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!